¡Azu! ¡Qué bonita! Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad. Soy Jovita Megodía, su oficial de la Policía Nacional del Perú. ¡Oh! Acá hay varios que se quieren ir arrestados, ¿ah? Más respeto, por favor. Miren todos los que han levantado la mano. ¡Yo soy un delincuente! Jovita, qué linda. A ver, una vueltita, Jovita, por favor. ¡No! Acá hay muchos delincuentes, dicen, ¿no? ¡La policía es mi amiga! Esposa, me mire tú. Dios mío, muy bien, Jovita. ¿Quién te animó a venir el día de hoy? Todas mis compañeras de trabajo, la verdad, ellas siempre me dan la mano. Sobre todo mi compañera Blanca Flor Zuluaga Espinosa, que está siempre detrás mío. Ahí, que tú puedes y puedes. Que canto en las mujeres, me gustaría cantar en Yo Soy. Jovita, dinos bien fuerte, ¿quién eres, por favor, y cántanos? Yo soy Selena Quintanilla. Si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan afuera de aquí. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover. La tecno cumbia que te traigo te dará el placer. Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies. Y ahora que estamos se repite de nuevo. No me dejas ahora, ese reventón sigue para toda la ola. Si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan afuera de aquí. A ver, vamos. Porque esa canción... ¡Oy, déjela! ¡Oy, déjela! ¡Oy, déjela! Un segundito, por favor. Ahí hay como... Se ha brotado la cazuela. La chacota, la chacota. Yo creo que estamos ahí, pero necesitaría escucharte cantar otra canción. Sí, o sea, tenemos la energía que nos ayuda muchísimo. Me gustaría escucharte una canción un poquito más lenta. De repente, como la flor, una... Y si puedes bailar un poquito, sería mejor. Al sentimiento, muy bien. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Cada día respeto más a la Policía Nacional. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Ok, Jovita, yo tengo que decir que siento que cantas muy bonito. Me gusta que tengas tanta presencia en el escenario, que te manejas muy bien con el público. Todas esas son cosas a favor. Creo que falta la voz todavía. Y te cuento que tenemos una Selena ya seleccionada en Alequipa. Así es. Y que, o sea, que en la siguiente ronda probablemente tendríamos la batalla de las Selenas, lo cual estaría buenísimo. Y yo te doy el pase a la siguiente ronda. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias. Para que puedas. Gracias, gracias, querido pueblo. La policía está con ustedes. Por este infontáneo reconocimiento que hacen a mi gestión. Gracias. Jovita, pases a la siguiente fase. Y yo te pediría de que practiques un poquito, porque Selena... Estos chicos son la muerte. Porque Selena habla en inglés y canta en español. Entonces, tiene ahí un acento. Eso, practícalo, por favor. Tú también. Yo también digo que sí. Selena. Selena. Jovita, tú has venido con un vestuario adecuado para esta intérprete. Pero, ¿en alguna canción ella se quita la casaca? ¡Claro! ¡Sí, yo he visto! ¡Esa canción! ¡Esa canción! En primer lugar, respetando a mi institución, el día de hoy no me voy a retirar la casaca, porque soy policía nacional, pero en los días posteriores a lo mejor se puede hacer por ahí algunas cosillas, pero por el día de hoy soy artista y también soy policía nacional del Perú. Se nota. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Muy bien. ¿Tu nombre, colega? Jovita Megodías. ¿Cómo es? ¡Fénix! 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 Jovita, yo le pregunto, ¿usted es familia de... ¿Yo, Arroyo? No, él es mi capitán, es oficial de la policía y yo creo que es mi familia, pero de manera policial. Correcto. ¿Usted conoce al general Morán? Por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. He tenido la oportunidad por los diferentes eventos y acciones cívicas. Me conozco a todo el Perú, creo yo. ¡Qué suerte! Oye, a Orfo Aguilar, encantado. Un gusto.